Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder estar juntos nuevamente. Creo con todo mi corazón que Dios ha estado haciendo grandes cosas con todos nosotros. La verdad que soy un afortunado de poder estar aquí frente a ustedes. No sé dónde nos estás viendo, si desde el norte, desde el centro, desde el sur o fuera del país. Pero la verdad, nuestro único fin, nuestro único enfoque ha sido poder llevarte a Jesús y poder maximizar los tiempos. Yo sé que no podemos estar de forma presencial y hemos podido estar hablando de distintos bloques. Dios nos habló en nuestro corazón de una manera muy personal acerca de quién es Jesús, dónde está Jesús y qué debe ser primero. Y podemos hablar, admirable consejero, príncipe de paz. Bueno, ahora me toca príncipe de paz. Pero Dios eterno, Dios poderoso y ahora príncipe de paz. Y la verdad que es una temática tremendamente importante, pero quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta transmisión desde la labor más pequeña hasta la labor más grande. Todos forman parte de este ecosistema llamado Jesús primero. Y quiero dar un aplauso a todos ustedes que nos están viendo, que quizás están en sus hogares, que se reunieron en una reunión para planificar todo ello. Diseñadores, en la web, en la televisión, en equipos, etcétera. Yo creo que faltaría tiempo, pero vemos un aplauso virtual a todos aquellos que han hecho posible esta transmisión. Mi corazón arde, mi corazón está contento, el corazón de todos aquellos que han podido ver esta transmisión también. Así que muchas gracias por estar conectados, por seguir esta transmisión y Jesús es primero. Ayer en una de las predicaciones oíamos, o una de las administraciones, ya no me recuerdo bien, que íbamos a tener un desfile de experiencias, de sanidades. Y yo creo que eso contó mi corazón, que vamos a tener un desfile de sanidades, de compromisos, de un tiempo nuevo y que cada palabra que Dios ha guardado y ha puesto en tu corazón se va a hacer realidad. ¿Cuántos creen eso conmigo todavía aquí? Amén. Hay que hacerlo de la forma más presencial posible porque tú lo estás viendo en un celular, en tu computador, en una televisión, donde quiera, o en la radio, pero donde quiera que sea, queremos que te sientas parte y abrigado, no por una buena plática, no por una buena oratoria, no por una buena calidad, sino que por la presencia de Dios. Amén. Así que esa es la misma presencia que vamos a seguir hablando en este segundo bloque, de este segundo día, llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Y antes de orar, antes de comenzar el mensaje, quisiera decirte algunas palabras que arden en mi corazón y lo que últimamente hemos estado viviendo en este tiempo de confinamiento, de pandemia, que aunque la visión tardare, aunque la versión tardare un poco, en lo que los siervos, los profetas, dijeron que iba a venir un avivamiento, aunque la visión tardare, ciertamente espérala, porque vendrá. Y quiero hablar a todos los corazones que nos están viendo, de que hay una promesa que nos aguarda. Hay una promesa que está escrita en el corazón a fuego, en lo más profundo de nuestros corazones. Que los hombres que estuvieron con Jesús, que los hombres que precedieron a Jesús, que los apóstoles, que los discípulos, que hombres que dejaron un legado, han guardado con fe esta promesa. Que es volver a ver a Jesús cara a cara. Y las palabras que resuenan en mi corazón y en mi espíritu para decirte es Maranata, Cristo viene pronto. El regreso de nuestro amado Jesús está más cerca que nunca. Y tal cual como dice la palabra, que aunque la visión tardara el profeta, espérala, espera un poquitito más, que ciertamente Él vendrá por nosotros. Maranata, Cristo viene pronto. Si tienes ahí a dos personas que tienes a la par o puedes escribir ahí, comentar a alguien, dile Jesús viene pronto. Y eso es un muy buen motivo para estar alegres y estar gozosos en Cristo Jesús. Ayúdame a orar. Padre, tú que estás en el cielo y en todo lugar. Hermosa es tu presencia Jesús. Y cuánto nos deleitamos, cuánto nos deleitamos Señor en tu palabra. En tu palabra que es viva, es buena, es eficaz. Señor es reconfortante, nos anima. Señor nos confronta, nos desafía, Señor para sacar algo bueno de nosotros. Le preguntan, Señor, ¿puede algo bueno salir de allá? ¿Puede algo bueno salir de nosotros? Señor, si está tu palabra, Señor, todas las cosas saldrán buenas. Habrá buena, habrá buena, una buena generación de jóvenes, habrá una buena generación de personas porque estamos cimentados en tu palabra. Señor, hazme pequeño y que tu nombre sea engrandecido. Pon lengua de discípulo para poder predicar tu palabra. Señor, en esta jornada de transmisión a todos aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando. Señor, que llegue a lo más profundo del corazón de tus hijos y genere cambios. Señor, no oro por la semilla porque sé que es buena, es viva y eficaz. Señor, oro por el corazón que es la tierra de tus hijos. Para que esta semilla, Señor, dé buenos frutos. Señor, caiga a tierra y dé buenos frutos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta y hayan cambios por medio de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Quiero hablarte de esta jornada, un tema que ha despertado un interés profundamente este último tiempo en mi vida y me ha llevado a vivirlo en medio de una sociedad tan conmocionada, tan revolucionada por lo que estamos pasando. Y quiero hablarte de esta jornada de un mensaje, como te decía, que cobra tanta significancia, dándole un sentido que a veces se nos escapa de las manos, a veces en nuestro corazón no puede respirar, no estamos tranquilos. Cuando vamos de regreso a nuestra casa no podemos estar tranquilos en orden porque algo pasa que nos falta una palabra, pero que contiene una expresión, un mundo, un universo tan grande llamada la paz. La paz que a veces se nos va del cuerpo sin poder controlarnos, que a veces se nos va de nuestra alma sin poder hacer algo, que lo buscamos en personas naturales tratando de buscar una solución. Pero la solución se llama la paz. Y he titulado este mensaje, la paz en los últimos tiempos, la paz en los últimos tiempos. Si tomas notas o apuntes es muy importante que puedas identificar el mensaje porque eso te va a conducir por lo que yo te voy guiando a través del evangelio. ¿Estás listo para iniciar este viaje apasionante por el evangelio? Muy bien, vamos a entrarnos a un poquito a lo que es la paz, lo que habla la Biblia acerca de la paz, las palabras que dice Jesús acerca de la paz. Y hablar de la paz es una temática tremendamente rica en profundidad, es tremendamente valorada y mencionada por Jesús. Jesús la menciona cantidades de veces en la palabra del Señor y quisiera que pudiéramos dar una mirada muy rápido desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cómo la paz ha estado marcada de generación en generación, de época en época, de hombre de Dios en hombre de Dios y cómo Jesús nos dice que debemos de buscarla. Hoy estamos en tiempos finales. Oye, no es que se va a acabar el fin y vendrá el fin porque hay muchos finales, pero hoy estamos en el final de la iglesia donde nuestro amado Señor Jesucristo vendrá por su novia e iremos con él, seremos tomados, llevados juntamente con él y reinaremos con él. Pero hoy Jesús nos advierte que tendremos que buscar la paz que no se nos tiene que ir por en medio de nuestras manos. La paz en los tiempos finales. Y quiero que veas la importancia de la paz en la Biblia. Y vamos a ir rápidamente con algunas características, tres características que la Biblia menciona acerca de la paz, acerca de la importancia de la paz. No sé si ya tenemos ahí la presentación. La importancia de la paz. Muy bien, ahí estamos. Te voy a dar tres características muy rápidas. No es la esencia del mensaje, pero quiero que puedas entender por qué lo hago. Porque toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la paz de Dios, la paz de Dios ha estado marcada. La manifestación de la paz de Dios ha estado marcada. Muy bien, y quiero que vayas, vamos a ir a la primera partiendo por el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la primera. Número uno, la importancia de la paz en la Biblia. Está en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 27. Y hablar de la paz es una temática tremendamente importante, tan importante y tan tremenda que cuando el Señor ordena a Moisés, imagínese Moisés, desde ese tiempo estaba la paz. Ordena a Moisés que le hable a Aarón y le enseña a los hijos de Leví, a todos los sacerdotes, la oración que muchos de nosotros hemos oído. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro, tenga en ti paz. Es una oración que es preciosa, en riqueza, en palabra. Que por lo menos los que van a la casa central de acá, nuestro pastor siempre nos la dice al final. Y yo creo que nadie se va, nadie se va de la reunión hasta que el pastor levanta su mano y hace esa oración. Que no es ninguna liturgia, ni algo rutinario, sino que nace del corazón para poder bendecir la vida de los hijos, para poder bendecir la vida de las personas. Pero quiero circunscribirme que acá son tres bendiciones que Dios está hablando. Que te guarde, que tenga misericordia y que tenga paz. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Números. Que te guarde, tenga misericordia y ponga paz. Ahora, si esto lo vemos desde una vista, desde el tabernáculo de Moisés, la primera sería atrio. La primera sería atrio, el segundo lugar santo y el tercero lugar santísimo. Imagínense dónde está circunscrita la paz. Hasta dónde llega la paz. En el atrio tendríamos que el Señor te guarde, Padre te guarde, que está hablando el Padre. El Padre te guarda. Cuando habla de la misericordia, es el Hijo que tiene misericordia. Él fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Pero llegamos que el Señor te dé paz. Y esa paz es el lugar santísimo. Si lo vemos desde la perspectiva de una visión desde el tabernáculo de Moisés, la paz está en el lugar santísimo. En ese lugar donde podía entrar el sumo sacerdote y la gloria de Dios estaba ahí. ¿Y sabe lo que había? Paz. Se respiraba paz. Y quien da la paz es el Espíritu Santo. Hoy, en estos tiempos, quien da la paz es el Espíritu Santo. Por algo Dios nos estaba diciendo, yo te guardo. El Hijo tiene misericordia, pero quien te da paz es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo cobra una importancia tan grande en estos últimos tiempos. Conocerle, estar con Él, porque Él nos da la paz. Ahora, pero no solamente eso. Otra importancia de la paz que vemos en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 15, dice, Calzado los pies, es decir, ponte las zapatillas en estos tiempos. Hashtag ponte las zapatillas, Nike o Adidas, no sé lo que sea. Los calzados del apresto del evangelio de qué? De la paz. La paz es tan importante que la Biblia dice que para que nosotros vayamos a la guerra, tenemos que calzarnos con los zapatos, con las zapatillas, con el apresto, con el calzado del evangelio de la paz. Pero qué casualidad que en los pies Dios dice, bueno, ahí va a estar la paz. Estaba el cinto, estaba lo que cubría el pecho, estaba lo que está el yelmo, pero Él dice y asigna que en los pies iba a estar la paz. Qué casualidad que en los pies esté la paz. Imagínense que nosotros fuéramos a la guerra para ir a pelear. Y una persona dijo, bueno, yo estoy en paz y está en la guerra. Bueno, yo tengo paz. Ahora se encuentra que un luchador va ahí, ¿verdad? MacGregor contra, no sé, Mayweather, no sé, la pelea del siglo que por algunos dijeron. Imagínense que sale ahí y lleva aquí en sus puños paz. Qué contradictorio sería, ¿verdad? Bueno, así mismo sale la Biblia. ¿Quiénes van a la guerra? Los que caminan, los que avanzan. Pero en los pies Jesús menciona la paz. Entonces lo que a mí me habla que para que nosotros ganemos una batalla no va a ser de otra forma que con paz. Qué paradoja, ¿verdad? Porque hoy día se levantan sistemas, hoy día se levantan posiciones, hoy día se levanta movimiento incitando a una guerra, a una violencia. Pero Jesús nos habla y nos dice que para que nosotros ganemos una batalla necesitamos la paz, la paz, la paz de Dios. Fíjese qué interesante que Dios se manifiesta en distintas maneras. Lo conocemos como Dios admirable, como consejero, como Padre Eterno. Y lo que hemos ido hablando acerca de Jesús. Y a mí una de las características que más me gusta es que Él no es nuestro papá, nuestro Padre. Como Dios, ¿verdad? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Pero dice también en una parte de la Biblia que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Oiga esto, el Dios de paz, qué contradictorio. Que el Dios de paz aplastará en breve la cabeza. En breve a Satanás debajo de vuestros pies. No es el Dios de la guerra, no es un Dios guerrero. Aunque sabemos que es Dios guerrero, que es Jehová, Guívor. Pero es la paz de Dios con la que vamos a vencer nuestras batallas. Hay una canción que me gusta mucho que dice Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. ¿Cómo peleo las batallas? Con la paz de Dios. Y no significa que Dios va a hacer la paz con el adversario. Que decir, ah bueno, con el pecado, con la lujuria, con la hechicería, con lo malo que te pueda rodear. Bueno, vamos a hacer la paz. No, 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 no. Lo que Dios hace es que nos va a dar una paz sobrenatural. Nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Dios de paz va a aplastar a Satanás. Pero ¿cómo lo hace? Con paz. Pero no solamente eso, una característica tres. La importancia de la paz en la Biblia. Y dice el libro de Salmos, capítulo 29, verso 11. El Señor bendecirá a su pueblo como con paz. Lo que estamos leyendo aquí, que dice el libro de Salmos. Que Dios bendecirá a su pueblo en paz. La pregunta es, ¿queremos ser bendecidos? Y no solamente me refiero a algo monetario. Porque todos lo asociamos, Dios te va a bendecir. No, no, con algo monetario. Cosas espirituales. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cómo lo va a hacer? Con paz. Tienes que tener paz. Tienes que vivir paz. Tienes que mostrar paz. Tienes que hacer la paz. Tienes que experimentar la manifestación del Dios de paz. Porque no es lo mismo el Dios de paz que la paz de Dios. La paz de Dios es lo que nosotros podemos sentir. Es lo que es el hecho mismo. Pero el Dios de paz es una manifestación de la paz de Dios. Porque ya no tú intercedes con los otros. Sino que es el Dios de paz que pelea tus batallas. Es el Dios de paz que te bendice. Entonces, ¿quieres ser bendecido? No solamente naturalmente, espiritualmente también. Busca la paz. Hay un versículo hermoso en la Biblia que dice, Estad quietos y sabrán que yo soy Jehová tu Dios. La versión en inglés a mí me gusta mucho porque dice, Be still. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sabe? Ese be still es como concentrarse en la paz. Es como que yo me adentro, me escondo en una paz. Be still en la paz de Dios. En la paz de Dios. Yo hoy vengo a decirte algo. Vengo con un mensaje de Dios. Que Él quiere poner paz en tu corazón. Que conozcas al Dios de paz. Que pese a la circunstancia que puedas estar viviendo. Que pese al tormento, a la tormenta, a la tempestad que puedas estar atravesando. Él viene a decirte, yo quiero poner una paz tan impresionante. En esos momentos de estrés, en esos momentos de insomnio, en esos momentos donde no puedes dormir. En esos momentos donde tratas de buscar por la medicina, por los psicólogos. Es un momento donde todo quiere tirar la labor. A Jesús quiere decirte, yo pongo de mi paz. Por eso la Biblia dice que Él, que esa paz gobierna nuestros corazones. Que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Va contra la corriente. Es increíble porque la paz de Dios va en contra de todo pronóstico. Va en contra de la corriente. Es un salmón. Es un salmón. Va a donde nadie quiere ir. Donde hay tormento. Donde hay aflicción. Todo va la gente ahí. ¿A dónde va Vicente? Donde se lo lleva la gente, dice el apóstol Sergio. Pero los hijos de Dios están en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como te decía. Entonces, que tengas paz para tu vida. Que tengas esa paz de Dios. Esa paz va a solventar los problemas en tu familia. Esa paz va a solventar los problemas en tu trabajo. En lo laboral. Esa paz de Dios va a hacer que traiga una provisión natural y espiritual para tu vida. Y oye, en el nombre de Jesús. Con las palabras que arden en mi corazón. Y cuanto más en el corazón de Dios. Él viene a decirte recibe de mi paz. Y en esa paz vas a encontrar sanidad. En esa paz vas a encontrar un nuevo comienzo. En esa paz vas a encontrar de todas aquellas cosas que te acusaban. Que estaban en tu mente. Vas a traer paz. Dios va a traer paz a tu corazón. Sin lugar a dudas, como es tan importante la paz. Te he dado tres características. Uno en el Antiguo Testamento. Otro en la mitad de la Biblia, si lo podemos decir así. Y otro en el Nuevo Testamento. De que la paz está en todas las partes de la Biblia. Pero sin lugar a dudas, que como es tan importante la paz. Te puedo decir algo. El enemigo. El enemigo va a querer combatirte. Y va a querer combatir tu paz y quitártela. Y hoy tenemos que identificar cuáles son los enemigos de esa paz. Hoy quiero llevarte a la profundidad de la Biblia. Y que puedas experimentar en tu vida. Discernir como habla David. Examíname a Dios en todos mis caminos. Y que puedas ver qué enemigos. Qué enemigos son los que están batallando en contra de la paz. Que el Señor te dejó. Que el Señor pagó en la cruz del Calvario. Las palabras que Él dijo. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. No como el mundo la puede dar. Hoy día el mundo está dando una paz. Pero Jesús te está diciendo. Yo te doy mi paz. Y una vez hablando de estas tres características. Más que características. Cosas que puedas entender que la paz está en la Biblia. Quiero hablarte de tres enemigos de la paz. Tres enemigos que van a batallar en contra de tu vida. En estos tiempos finales. Recuerda cómo se llama el mensaje. Te lo vuelvo a decir. La paz en los tiempos finales. La paz en los tiempos finales. Y hay tres enemigos que van a querer atentar contra tu vida. No solamente para un fin de esa carta del evangelio. Hasta que niegues a Dios. Hasta que te quites tu propia vida. Hoy día más que nunca me he dado cuenta de los pensamientos suicidios que muchas personas batallan. Más que nunca la gente tratando de concebir algo básico para muchos pero tan complejo para otros que es descansar, dormir. Ir a las noches y descansar y sentir que el día siguiente vas a comenzar otro día. Hoy hay enemigos que le están quitando la paz a la gente. Solamente tienes que ver los noticiarios. Solamente tienes que salir un poco a tu calle para ver lo que está pasando. La gente no tiene paz. Pero tú que tienes a Jesús o tú que no tienes a Jesús, que te encontraste con este canal, con este mensaje, con este joven un poco gordito hablándote acerca de la paz. Puedes encontrarla. Puedes encontrar la paz. No, no, Felipe. ¿Cómo voy a encontrar la paz en estos tiempos? Mira lo que estamos viviendo. Ey, gente. Se puede. Se puede encontrar la paz. Se puede encontrar la paz luego que vas a tu casa. Tomas tu vehículo. Y no vas pensando en las preocupaciones, en las deudas, en lo que han dicho de ti. Sino que vas a tu casa con el simple hecho. Me voy a encontrar con mi familia. Vamos a disfrutar. Esa es la paz la que vives en Jesús. Entonces, vamos a hablar acerca de tres enemigos de la paz. ¿Estamos listos? Muy bien. Quiero que vayas conmigo. Los enemigos de la paz, como subtítulos, si lo puedes poner ahí. A mí me gusta ser bien esquemático y que lo puedas entender bien para que seamos ordenados. Tres enemigos de la paz. Quiero que vayas conmigo al libro de Segunda de Samuel. Capítulo 12, verso 24. Libro de Samuel. Recuerda que tiene Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 24. Y aquí hay una historia que batallé mucho por ponerla o no. Daba vueltas en mi corazón, pero el Espíritu Santo me trajo paz. Me trajo paz para ponerla. Mira, si hasta eso hace Dios. Me trajo paz para ponerla. Y es la historia de David, de un muchacho que, siendo rey, tuvo muchas equivocaciones, como tantos de nosotros. Pero tuvo una equivocación que le costó muy feo y le costó caro. Y Dios pasó por encima, no es que pasó por encima, pero le pasó la cuenta a Dios por haberlo desobedecido. Y dice, Y David consoló a Bethsabé, su mujer. Y vino a ella, y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Y él lo puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. ¿A quién amó? A Salomón. Ahora, aquí lo que vamos a leer, y quiero que puedas entenderme, porque vamos a llegar en un momento a la paz. ¿Sí? Quizás tú lees aquí y tú dices, bueno, ¿dónde está la paz acá? ¿Cuál es el enemigo de la paz? Vamos a llegar a un momento de la paz. Pero el primer enemigo de la paz, si estás tomando apuntes o notas, el primer enemigo de la paz, ¿sabes cuál es? La culpa. Hay muchos en la Biblia, pero yo te quiero dar tres. La culpa. Y lo vamos a encontrar aquí en lo que acabamos de leer. Ahora, déjeme adentrarme a la conversación de esto. Aquí hay un resumen, digamos, de quizás varios años, de varias circunstancias que vivió David con Bethsabé, Salomón y todo ese tema complejo. Que no me voy a entrar mucho en ese tema, sino que quiero fijarme en un lado de esta historia con Bethsabé y Salomón. Pero aquí tuvo que haber pasado bastante tiempo porque Bethsabé, Salomón, ¿verdad? El hijo de Bethsabé con David tuvo cuatro, tres hijos antes. Salomón fue el cuarto. Bethsabé tuvo a Simea, a Sobab y a Natán. Entonces, desde que el momento consuela a David, no fue el instante. Llevémosla a nuestra propia vida. Si tenemos un problema, el consuelo a veces no viene a la primera. Ah, bueno, estoy pasando mal. Hay un meme que dice, no, yo estoy triste o algo así. No me acuerdo cómo es. Soy re malo para los memes. Bueno, no estés triste. No, no, hay un proceso. Hay lágrimas, hay desaciertos, hay fracasos. Entonces, aquí en este versículo hay tiempo, hay procesos, hay años, por decirlo así. Y David consoló a Bethsabé. Ahora, ¿usted se puede imaginar cómo se sentía Bethsabé en ese momento? ¿Tú te puedes imaginar cómo se sentía Bethsabé? La culpa que cargaba, siendo que había caído en pecado. Había desobedecido a Dios. Había caído en adulterio. Y encima de eso, porque a ver, Bethsabé no era una prostituta, no era una ramera. Ella era una mujer, tenía un esposo, iba a formar una familia, pero cayó. O sea, se sintió acosada, no sé, pero tenía culpa. Y como decía, bueno, Dios le pasó la cuenta a David. Pero, ¿cómo se siente ella? David la manda a llamar y, bueno, tiene un hijo. Y más encima con eso, David mata a su esposo. Lo mata. Imagínense la culpa de esa mujer. El error me costó. Mire lo que me está costando el error. Mire lo que me está costando todo esto. Entonces, la culpa que esta mujer tenía era absolutamente grande. ¿Puedo imaginarse la culpa que cargaba esta mujer? Entonces, llega David para administrarla. Llega David para traer consuelo. Llega David para traer una administración. Pero no fue de la noche a la mañana que ella se consoló. Ella debió haber sentido muy mal después de haberle fallado a Dios. El resarcir, perdón, el resarcir, el levantamiento, el surgimiento de Bechabé no fue instantáneo. Para que ya no se volviera a sentir culpable. Le costó. Yo creo que ella quería meterse a un túnel y regresar y no haber cometido ese pecado. Yo creo que si sentía, bueno, voy a tener otro hijo y David me lo va a matar, no sé. Ella se sentía muy mal la culpa. ¿Sabes? Esta mujer llamada Bechabé, yo te he dado algunas características, no estaba viviendo paz. No tenía paz. No estaba experimentando la paz. Se levantaba y no tenía paz. ¿Sabes por qué? Porque estaba cargada de culpa. Cargaba la culpa. Es cierto, se equivocó. Cometió errores. Pero no fue hasta que la gracia de Dios la alcanzó. No fue hasta que la gracia de Dios la alcanzó a ella. No fue que hasta la gracia de Dios vino sobre su corazón, vino sobre su tormenta. Y esa gracia la permitió salir de su estado y vivir una nueva vida. Por eso me encanta esa canción Amazing Grace, que dice sublime gracia del Señor, que yo siendo pecador me salvó. Pero más me encanta la historia de esa canción. Yo la comparto en un mensaje que se llama No todo está perdido. Y el autor dice, él era un tratante de esclavos negros y por muchos años lo persiguió el tormento de esos esclavos. Un murmullo africano. Y luego que él trató y ya dejó de hacer eso, nunca se olvidó de ese tormento en su corazón. Él conoció a Jesús. Se le reveló ese versículo, bástate en mi gracia. Y ese murmullo que él sentía que lo atormentaba de haber esclavizado tantas personas. Hizo esa melodía que era. Esa melodía, él la transformó en una letra. Conoció la gracia de Dios. Efectivamente, la gracia de Dios no cambia. Esta mujer conoció la gracia de Dios. La conoció y cambió. Pero coincidentemente, y lo que más me impresiona y es aquí donde quiero llegar. Cuando ella conoció la gracia y el perdón, ¿sabes qué? Dios luce a Salomón. ¿Y sabes lo que significa Salomón? No lo puse acá, pero en el diccionario Nelson, donde están todos los nombres. Ahí en Nelson se llama el diccionario. ¿Sabes cómo se traduce Salomón? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa paz? Entonces, a mí me habla de que esta mujer tenía una culpa tan grande. No era capaz de perdonar. Pero a través de la administración de un hombre llamado David. Que la vino a consolar. El producto fue que cuando ella concibió la paz de Dios. La culpa se fue. La culpa es un enemigo de tu paz. La culpa es un enemigo que está atormentando tus pensamientos. Está atormentando tu corazón. Pero hoy vengo a decirte que la gracia de Dios te ha alcanzado. Por eso es importante la paz en los tiempos finales. Porque la paz va acompañada con la gracia. Los apóstoles saludaban. La paz y la gracia sea con todos vosotros. La paz y la gracia esté contigo. Pablo enviaba sus cartas y le decía. La paz esté con ustedes. La paz y la gracia. Sin gracia no hay paz. Y sin paz no hay gracia. Pero esta mujer. ¿Cómo fue libre concibiendo paz? ¿Cómo fue libre concibiendo a Salomón? Y yo vengo a decirte que si tú has fallado. Si has pecado y ese pecado te ha traído remordimiento. Te ha traído pesar. Lo recuerdas y dices. No, ¿por qué hice eso? Qué torpe fui. Te recuerdas y dice. Cómo tirar el tiempo para atrás. Meterme a una máquina y decir. Quiero volver atrás. Hoy vengo a decirte que tenemos a un abogado con el Padre. Que es Jesucristo fiel, justo. Va a abogar delante del Padre. Y Él puede llevar tu proceso. Él puede llevar tu amargura. Él puede llevar tu culpa ante el Padre. Y hacerte limpio. Y una vez borrado todo. Vas a experimentar esa paz. Que no la da el mundo. Que no la da un sistema. Que no la da unas palabras. Que las da Jesús. Felipe, pero cómo puedes experimentar esa paz. Buscándola. Bueno, ¿y cómo la busco? En Jesús. ¿Y cómo busco a Jesús? Orando en la palabra. Haciendo tú como estás ahora. Escuchando. Este compadre hablándote acerca de la paz. O a tantos predicadores. Guardándote en santidad. La paz de Dios. La paz de Dios. Hoy es momento para que des a luz en ti mismo a un Salomón. Para que des luz en ti mismo. Esa paz para que concibas la paz. Que estés tranquilo. Que puedas dormir. Que aunque haya tormenta en tu corazón. Haya paz en medio de la tormenta. Jesús no nos prometió una vida sin dificultades. Jesús no nos dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Jesús nos dijo que iba a estar en cada una de ellas. Nos dijo que íbamos a pasar por una leve tribulación momentánea. Pero sabes que nos espera un eterno peso de gloria en Cristo Jesús. Hay una canción que me gusta mucho. Que dice paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. No sé si así dice algo así. Donde no puedes seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la misma tormenta. Yo oro en el nombre de Jesús. Para que esa paz comienza a visitar tu hogar. Para que esa paz te haga perdonar. Aquellos que te han ofendido. Por aquellos que te has visto menoscabado. Que te haya paz en medio de movimientos. En medio de ideologías. Venga la paz de Jesús. Sobre tu vida. Venga esa paz y que experimentes. Y concibas a Salomón. Que cuando concibió Bethsabé a Salomón. La culpa se desarraigó. Porque conoció la gracia de Dios. Hoy puedes conocer la gracia de Dios. Al confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces cuál es el enemigo de la paz. Identifícalo. ¿Ha sido la culpa? ¿Ha sido la culpa? Felipe ¿Cómo lo puedo hacer? Si ha llevado culpa. Ella se dejó aconsejar. Ella fue ministrada por David. Dios le pasó la cuenta a David. Eso es otro tema. Déjate ministrar. Busca a un anciano. Busca a un pastor. Busca a tu líder. Mira. Primero al Señor. Pero luego Él pone a ministros para que puedan ayudarte. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Por supuesto. Pero que esa paz venga sobre tu vida. Y ya no haya más la culpa. Bien. Ese es el primero enemigo que quiero hablarte. Vamos a ir del segundo. Voy muy rápido porque el tiempo pasa muy rápido también. Y el segundo enemigo de la paz. ¿Sabes cuál es? Es el temor. Es el temor. ¿Cuántos han tenido temor este último tiempo? Yo he tenido temor. He tenido temor y he experimentado temores. No somos exentos de eso. Como te dice Dios, Dios no nos dijo que no íbamos a pasar temores. Pero Él nos dijo que iba a estar en cada uno de ellos. Para sacarnos y darnos una puerta de salida. Entonces, el segundo enemigo de la paz es el temor. Recuerda, estamos hablando de la paz en los tiempos finales. Te hablé de algunas características. Que la paz es importante en la Biblia. Y ahora estoy hablando de las tres características. Tres enemigos, perdón, de la paz. Y ya voy en el segundo. Que es el temor. Dice el libro de Juan, capítulo 20, verso 19. Entonces, al atardecer de aquel día. Aquí está hablando acerca de los discípulos. Se refiere a los discípulos de Jesús. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y te voy a contextualizar un poco lo que está pasando. Jesús muere. ¿Verdad? Va a recuperar las llaves al lago de fuego. Y luego resucita. Pero cuando Él resucita, una de las primeras cosas que hace va a donde estaban sus discípulos. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Saben por qué? Porque los discípulos tenían temor. ¿Saben a qué tenían temor? A que los romanos atentaran contra su vida. Porque ya la habían atentado contra Jesús. Aquí estaban, dice que estaban encerrados con miedo. Estaban encuarentenados sin poder salir. Por miedo a que los mataran. Porque ellos eran, los habían visto con Jesús. Eran sus discípulos. Y tenían miedo. Ahora, como te dije, el Señor muere. Resucita. Y está, entra donde estaban los discípulos en esta casa. ¿Y saben cómo estaban los discípulos? Estaban desanimados. ¿Saben cómo estaban los discípulos en ese contexto? Estaban desanimados. Porque su maestro, su jefe. Como los chapines le dicen, el mero mero. Pero, acababan de ver cómo destruían a Jesús. Ahora, ellos sabían, yo imagino que ellos echaron llave a la puerta. Decían, bueno, voy a echar llave a la puerta. Porque nos van a venir a matar. Somos los próximos. Y tenían miedo, tenían temor. Era aceptable. Era normal que sintieran temor. Era un temor de muerte. Pero, ¿saben lo que pasa? Y esto es increíble porque es lo que Dios hace. ¿Sabes lo que pasa? Que Jesús, Jesús lo que hace es que cuando resucita, Él va a la casa y a los primeros que se muestra es a los discípulos. Lo primero que hace Jesús va a sus discípulos. ¿Y sabe? Estaba todo cerrado. Él tuvo que haber cruzado las paredes, no sé. Tuvo que haber, no sé, traspasado la pared. Y si ellos estaban en esa posición, imagínese que usted está en la noche. Está ahí en la noche y viene Jesús y traspasa la pared. Yo creo que estaban asustados también. Si alguien, usted está ahí atormentado, clamando y alguien atraviesa la pared. Eso no es. Hoy día nosotros, en el mundo natural quizás no es posible. En el mundo espiritual sí. Pero Jesús traspasa la pared para estar con ellos. Se asustaron más. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Paz a vosotros. Él no les dice, yo soy Jesús el resucitado. Miren, miren mis marcas, miren mis pies. Yo he resucitado. Y comenzó a contarles lo que había pasado. ¿Sabes lo primero que hace Jesús? Le dice paz a vosotros. Eso quiere decir, eso me habla a mí que la primera ministración que Jesús hace siendo resucitado como ungido. Lo primero, la ministración que Él hace en esta tierra es darnos paz. La primera ministración que Él hace en esta tierra es decirte, tengan paz. No fue mostrar sus logros. No fue hablarte de la bendición que Él lo hace. No fue hablarte que puedes alcanzar, que puedes ser exitoso. Lo primero que Él habla es paz. Pueden darse cuenta el calibre que es experimentar la paz. Lo importante de vivir en paz. Lo importante de experimentar la manifestación de paz de Dios. Sabemos que lo primero que Él hace es experimentar la paz. Cuando el Señor se va y nos dice, como decía al principio, mi paz dejo y mi paz doy, pero no como el mundo la da. Eso quiere decir que el mundo trata de pacificar todas las cosas. Eso quiere decir que el mundo trata de hacer alianzas, trata de hacer un montón de cosas para que te sientas paz. Pero el único que puede darte la paz verdadera no se llama con un nombre físico. No es una institución, no es un movimiento. El único que puede darte la paz verdadera es el nombre más precioso conocido en la historia. Capaz de dividir la historia en dos. Capaz de resucitar en medio de los muertos. Capaz de hacer grandes cosas. Capaz de abrir el mar en dos. Capaz de hacer que los océanos rujan con grandeza su nombre. Las piedras guarden con silencio su nombre. Los montes se inclinen con reverencia ante el nombre que es sobre todo un nombre Jesús. Ante Jesús. Jesús el príncipe de paz. Es más el mismo anticristo. Una de las ofertas que nos va a hacer sobre esta tierra es darnos paz. Por eso vemos en la Biblia que cuando estén diciendo, cuando estén diciendo, cuando estén diciendo acciones, paz y seguridad, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El anticristo te ofrece paz. El anticristo te ofrece paz. Pero la paz verdadera. Que más que un sentimiento, que más que una emoción, la paz verdadera, lo único que te lo puede dar es Jesús. Es Jesús. 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 Hoy quiero decirte que esa paz te puede brindar en momentos tan estresantes en tu vida. Esa paz gobierna tu corazón. Y es por eso que van a haber enemigos que van a querer combatir tu paz. Pero tenemos que identificar a esos enemigos y que pueda salir victorioso y que no tenten contra tu paz. Ya voy con la última historia. Pero antes, hace un tiempo atrás, me recuerdo que hay un hermano de la congregación que él es del sur de Chile. Y me comentaba sus experiencias, cómo era trabajar allá. Y él efectivamente, hoy día se dedica a otra cosa, tiene otro rubro en la mecánica. Pero allá trabajaba con los animales. Trabajaba en una granja y tenía cargo de algunos animales, pero él veía las ovejas. Y él me comentaba que cuando en las noches, las ovejas, digamos no en todas las noches, pero había en algunas noches, algo así me decía, que había en algunas noches que había tanto tormento en algunas ovejas que no dejaban dormir a las otras. Había tanto que comenzaban a no estar en paz. Es conocida la oveja, ¿verdad? Por un animalito de paz que estaba tranquilo ahí comiendo. Pero habían ciertas noches que no estaban en paz. Y lo que tenía que hacer ese pastor, ¿sabe lo que era? Era levantarse en la noche, ir a buscar a las ovejitas, llevarlas, sacarlas de en medio y llevarlas con él, sacarlas de redil, para que las otras ovejas pudieran estar en seguridad y pudieran tener paz. Y no toda la tribu, perdón, toda la agrupación de ovejitas se iba a atormentar. Y él me decía, lo que tenía que hacer yo era cargar la oveja, sacarla, desparasitarla y volverla nuevamente al redil. Desparasitar a esa oveja que tenía parásitos internos, digamos, hacer el proceso y llevarla nuevamente con sus compañeros para que tuviera paz. Y todas las demás pudieran tener paz. Porque si una oveja se alertaba y perdía la paz, iba a contaminar a todo el resto. Cuando yo hacía este mensaje, me recordé de lo que me dijo este hermanito, hermano Carlos. Me recordé de esta escena. Y es lo mismo que pasa con nosotros en el ámbito espiritual. Pasa lo mismo que tiene que haber un momento, circunstancias, parásitos espirituales que están alojados en el interior de nuestra vida. Que tiene que venir alguien, tomarnos y decirnos, puedes ser libre, puedes cambiar. Pero si no te dejas pastorear, no sé si tengo ahí una imagen. Si no te dejas pastorear por este pastor de las ovejas, no vas a ser libre. Hay parásitos internos espirituales, lo podemos decir así. Estas ovejas ya estaban dormidas, pero no fue hasta que las desparasitaran. No fue hasta que hubiera una liberación, un consejo, un seguimiento de alguien que pudiera decirte, puedes ser libre. Eso quiere decir que esta ovejita, quizás tú, nosotros somos las ovejitas de Dios. Él es nuestro buen pastor. Necesitamos que nos tomen, nos carguen, nos carguen como oveja. Nos saquen en medio de todo el tormento. Nos vuelvan a poner donde pertenecemos. Ahí está en esa imagen, vemos a un pastor con sus ovejitas. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y el pastor va a tratar de hacer todo lo posible e imposible para que esas ovejas estén descansadas durante la noche. Este es un muy buen instante para decirle al Señor, ten paz sobre mi vida. Ten paz sobre mi vida. Y ya voy con lo último. Tenemos los enemigos, la culpa. ¿Cuál otro más? El temor. Con los discípulos. Y este es el último. Ya voy terminando. Y la última característica es no estar atento a los tiempos. No estar atento a los tiempos. Culpa, temor, el temor, no estar atento a los tiempos. Dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 3. Y si me voy, Jesús está hablando acá. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Este es un versículo que tanto me gusta porque es tan profundo, tan cortito, pero tan profundo y lleno de revelación, lleno de profundidad y riqueza espiritual. Y traté de graficarlo así, ahora que tengo la pantalla, aprovecho. Lo que Jesús no está hablando es que habla acerca de tres tiempos acá. Si no te diste cuenta, te lo voy a volver a decir. Y si me voy, tiempo futuro, y preparo un lugar para vosotros. Y si me voy, Él está diciendo que se va a ir, futuro. Y vendré otra vez y os tomaré conmigo, futuro. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, futuro. Para que donde yo estoy, presente. Presente y futuro. Presente y futuro. Futuro, futuro, yo vendré. Futuro, tomaré conmigo. Tiempo presente donde yo estoy. Pero ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús siempre conjuga los tiempos? Debería haber dicho donde yo vendré, tomaré conmigo y estarán conmigo. Nosotros así pensamos. Yo vendré, yo me voy. Vendré otra vez y voy a estar con ustedes. Pero ¿qué dice Jesús? Yo estoy allí. ¿Cómo puede ser Jesús eso? Jesús habla y nos narra de distintos tiempos. Pero lo que Jesús no está hablando es diciendo, ok, van a vivir glorias venideras. Van a experimentar glorias eternas y vamos a vivir días increíbles cuando Él venga. Pero Él te está diciendo y yo no predico eso. Jesús viene, es lo que arde en mi corazón. Pero Él nos está diciendo aquí que vamos a disfrutar eso. Gloria a Dios. Pero Él te está haciendo una invitación para que estés donde está Él. No, Felipe, pero ¿cómo voy a estar donde está Él? Si Él está en la eternidad, está sentado al lado del Padre. Esto lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús estando aquí en la tierra. Hágase cuenta que ya había iniciado su ministerio año 31, 32, 32 y medio. Yo creo que a ver si un poco antes de su muerte, 32, póngale usted. Jesús lo está diciendo donde yo estoy en el año 32, ustedes tienen que estar. Ahora, eso me habla a mí. Que para poder llegar donde Jesús está, tengo que prepararme. Y no quiere decir que tenga que volver al año 32. No, 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 hermano. Por favor, entiéndame, es algo espiritual. Tenemos que llegar donde está Jesús. Él nos dice, van a estar conmigo. Los voy a ir a buscar. Pero hoy día, hoy día tienen que estar conmigo. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Sabes dónde estaba Jesús? Estaba donde servían. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Donde había paz. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Jesús no estaba en el mundo. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Donde había necesidad. ¿Sabes dónde estaba Jesús? Donde había unidad. ¿Sabes dónde había Jesús? Donde había pobreza. ¿Sabes dónde había Jesús? Donde había sabiduría. Hoy tenemos que estar donde está Jesús. Y Jesús está en el lugar de paz. Él habita en la hermosura. La hermosura de su santidad. Y esa palabra hermosura de su santidad a veces se traduce paz. Jesús habita en la paz. Y nosotros tenemos que llegar donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En la paz. Yo vendré por ustedes. Ustedes estarán conmigo. Pero hoy Él te está diciendo. Tiene que estar donde yo estoy. ¿Y dónde estoy yo? En la paz. Vendrán tiempos increíbles en la presencia del Señor. Vendrán momentos extraordinarios en la presencia del Señor. Pero hoy Él te hace una invitación. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés aguardado ahí en mi corazón. Quiero darte paz. No como este mundo la puede dar. Quiero darte paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que sobrepasa toda necesidad. Esa es la paz que Jesús puede dar. Y hoy la paz quiere que venga a tu vida. Si has estado pasando por momentos difíciles. El Señor te está diciendo. Hoy. Hoy tienes que estar donde yo estoy. Hoy uno de los enemigos de la paz. Es no estar atento a los tiempos. Ya lo puedes sacar la presentación. ¿Dónde estás? ¿En qué circunstancias de la vida estás? ¿Qué tempestad estás viviendo? ¿Qué momento difícil estás experimentando? Que no concibes la paz. Cargas con la culpa. Miras para atrás y dices. Señor, ¿por qué hice eso? No tengo perdón. Cargas con el temor de hoy contagiarte. De quedar sin trabajo. De que estás sin trabajo. De tu familia. Quizás de perder a alguien. Cargas con no estar alineados los tiempos. ¿Dónde está Jesús? Y quiere decirte. Yo te devuelvo la paz. No como el mundo la da. No como yo la puedo experimentar. Y esa paz fue ganada en la cruz del Calvario. Y quizás hay muchos de ustedes. Que no han experimentado esa paz. Pero Jesús viene a decirte. Yo te la puedo dar. Yo te la puedo dar. Cierra tus ojos donde tú estás. Y permíteme orar con todo mi corazón. Permíteme poder ministrarte. Este mensaje que ha sido tan importante para mi vida. Y doy gracias a Dios porque bendito sea tu nombre. Que me permitió poder escogerme para poder llevar este mensaje. Pero permíteme orar. Si has estado en tempestades. Si hace tiempo dices no vivo en paz. Hoy el Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida. Padre. En el nombre de Jesús. Hoy clamo a tu misericordia. Hoy clamo a tu benevolencia. Para que venga paz. Para que venga esa paz sobre la vida de cada uno de los que nos están mirando. ¿Has encontrado la paz en otras cosas? En mí la puedes encontrar. Ahora en el nombre de Jesús. Te pido que tu paz venga y toque el corazón de tus hijos. Señor que la culpa. Señor que el no estar alineado a los tiempos. Señor que el temor en el nombre de Jesús. Se ha erradicado Dios. Y tú te muestres como el Dios de paz. Señor como el Dios de paz a sus vidas. Señor no solamente como una emoción. Como una sensación de un momento. Sino como que el Dios que experimentas. El Dios de paz. Levanta tus manos donde tú estás. Comienza a recibir ahora de su paz. Comienza a recibir ahora de su paz. El Espíritu Santo te quiere llenar de su paz. Es el Espíritu Santo que dijo no estarán solos. En el lugar santísimo encontramos esa paz. Donde habita su Espíritu. Y ahora en el nombre de Jesús. Recibe de esa paz. No como el mundo la puede dar. Recibe de esa paz. Recibe en el nombre de Jesús de esa paz. Ahora en tu cuarto, en tu casa, en tu sala. Donde quiera que nos estés oyendo. Recibe esa paz que solamente Jesús sabe dar. Y si hoy quieres aceptar a Jesús. Si has oído este mensaje. Si has oído estas frecuencias. Jesús quiere entrar a tu vida. Repite esta oración después de mí. Dí conmigo Señor Jesús. He escuchado tu mensaje. He oído tu voz. Y hoy me quiero acercar a ti. Te recibo como Señor y Salvador. Creyendo que en ti está mi salvación. Borra mis pecados. Quita mi maldad. Y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez. Va a aparecer un código QR. Que va a estar un grupo detrás de todo ello. Para poder animarte. Para poder conocerte. Y darte herramientas en Cristo Jesús. A qué privilegio ha sido poder estar en este tiempo. Y poder predicarte acerca del Dios de paz. Que no estás solo. No estás sola. Cristo está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen eso conmigo? ¿Cuántos ponen un aplauso al Señor? Por lo que pudimos hablar. Compartir. En esta sección. Bloque. Del Dios de paz. Así que. Qué bueno. Qué bueno que puedes estar. Gracias por conectarte. Por unirte. Si este mensaje ha sido de bendición. Comparte con otros. Compártelo. Vamos a estar subiendo los mensajes. Los contenidos. Pero compártelo con otros. Que Él es el Dios de paz. Amén. Compártelo. Amén. Amén.